Señoras de alto linaje, señores de nobles canas, voy en veloz o lenguaje a contaros mi viaje por tierras americanas. A la Argentina llegué, y allí triunfé, como no, y pude casarme, che. Oye, che, pero no me casé. ¡Qué esperanza! Dije yo. Además, allí escuché nomás esta cancioncita que ahora mismito os diré. Muy criolla, muy bonita, macanuda. Venga, che. Te voy a dar un consejo, que aprendí para mi daño, un día que me hice viejo, a causa de un desengaño. Si quieres a una mujer, quieres la de tal manera, que la dejes de querer antes que ella no te quiera. En Chile también triunfé, y aprendí una tonadita que se llama La Cueca Pú, y es canción de Pata en Quincha. ¡Archirito, Pú, compadre! Un rostro me dio cura que estaba de remolienda, dijo que no hay otro baile como La Cueca Chilena, y golpeando la guitarra con fuerte repiquetea. ¡Acompañado de la arpa, canto así el rostro a Chilena! ¡Viva Chile! 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 De Chile en carrera loca fui a México, gran nación. Allí en cuanto abrí la boca armé una revolución, pero una revolución en México apenas choca. Además me traje escrito en la petaca un cantito que me gustó, un disparate y vais a oír. Mestrito, pues andele, no se dilaten. De cerrado me fui para el sur, de cerrado por el gobierno y al año volví. Con aquel cariño inmenso me fui con el fin. De barallé a quedarme, solo el amor de esa mujer me hizo volver. De México fui a La Habana, ciudad de una gran belleza. Allí nadie tiene ganas de sacudir la pared. Me da rumba, veas, por favor. Allí en la Siria hay una mora que tiene los ojos más lindos que el cero encantador. Ay, mora, acabame de querer, no me martirices no. De mi corazón es ahí que se devora por quererte tanto, mora. Por quererte tanto, mora. ¿Cuándo volverá? Noche buena, ¿cuándo volverá? Noche buena. Mata, mamá, machete viejo. Ay, mamita.